Me llevaría meses contradecir todos los demás despropósitos que se afirman en el libro de la señorita Skeeter. Me limitaré a agregar que, lejos de ser la amada rata que partió el corazón de Serafina Pickery, la presidenta dejó bien claro que si yo no me alejaba de Nueva York de modo rápido y voluntario, ella misma tomaría medidas drásticas para echarme. Es cierto que fui la primera persona que capturó a Gellert Grindelwald, y también lo es que Albus Dumbledore era algo más que un profesor para mí. No puedo añadir más por miedo a quebrantar la ley oficial de secretos mágicos, o mucho más importante aún, la confianza que Dumbledore, el más reservado de los hombres, depositó en mí. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Fue un trabajo de amor en más de un sentido. Al volver la vista atrás y recordar esa obra temprana, revivo recuerdos que están grabados en cada página, aunque resulten invisibles para el lector. Albergo la profunda esperanza de que una nueva generación de magos y hechiceros encuentre en estas páginas nuevas razones para amar y proteger a los increíbles animales con los que compartimos la magia. Newt Scamander Nota del editor Para la edición Magel la misma farsa. Ficción, por supuesto, todo muy divertido, nada de qué preocuparse, que lo disfruten. Introducción Sobre este libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos representa el fruto de muchos años de viajes e investigaciones. Al echar la vista atrás, recuerdo al mago de siete años que pasaba horas en su dormitorio despedazando howclams. Y envidio los viajes que habría de realizar. Desde la jungla más oscura hasta el desierto más deslumbrante. Desde el pico de las montañas hasta las ciénagas. Al crecer, ese chico mugriento recubierto con restos de howclam perseguiría a las bestias que se describen en las páginas siguientes. He visitado madrigueras, guaridas y nidos en cientos de regiones. He sido testigo de sus poderes. Me he ganado su confianza y en ocasiones he rechazado sus ataques con mi tetera de viaje. La primera edición de Animales fantásticos nació de un encargo que me hizo en 1918 el señor Augustus Wormy, de Obscurus Books, quien tuvo la gentileza de preguntarme qué me parecería la idea de escribir un compendio autoritativo de criaturas mágicas para su editorial. Entonces yo no era más que un empleado de bajo rango del Ministerio de Magia y acepté de inmediato una oportunidad que me permitía tanto complementar mi magro salario de dos sigles por semana como pasar las vacaciones viajando por el mundo para buscar nuevas especies mágicas. El resto ya es historia de la industria editorial. El objetivo de esta introducción es contestar a algunas de las preguntas más frecuentes que han ido llegando en sacas de correo todas las semanas desde que este libro se imprimiera por primera vez en 1927. La primera pregunta que trataremos de responder es la fundamental. ¿Qué es una bestia? ¿Qué es una bestia? La definición de bestia ha sido objeto de controversia durante siglos. Aunque este hecho pueda sorprender a algunos estudiantes que se acerquen por primera vez a la magizoología, el problema puede resultar más comprensible si nos tomamos un momento para considerar tres tipos de criaturas mágicas. Los hombres lobo son humanos la mayor parte del tiempo, ya sean magos o magels. Sin embargo, una vez al mes, se transforman en bestias salvajes de cuatro patas con intenciones asesinas y sin ninguna conciencia humana. Los hábitos de los centauros no son como los de los humanos, pues viven en estado natural, se niegan a vestirse y rehuyen tanto a magos como a magels, aunque tienen una inteligencia igual a la de ellos. Los trolls presentan una apariencia remotamente humana, caminan erguidos y pueden aprender algunas palabras simples, pero son menos inteligentes que el más tonto de los unicornios, y no tienen poderes mágicos si exceptuamos su prodigiosa y anormal fuerza. Ahora preguntémonos, ¿cuál de esas criaturas es un ser, es decir, una criatura digna de derechos legales y voz en el gobierno del mundo mágico?